Hace varios días aparecieron unas pintadas en el edificio de la Salchi y en otros edificios de Pozo Blanco. Desde la Concejalía de Urbanismo y Obras se ha pedido la colaboración para localizar a los responsables del acto, en un momento en el que se ha lanzado una campaña para concienciar a todos por mantener a nuestro pueblo limpio, una tarea que según el concejal Manuel Cabrera es la asignatura pendiente que tenemos en Pozo Blanco.